Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy Hoy quiero retomar un tema que ya había tratado en un video hace 6 meses acerca de ToneCoin de The Open Network Esta red abierta, The Open Network, que ha sido creada por Telegram viene creciendo y viene brindando servicios y funcionalidades que realmente son impactantes y es lo que quiero compartirles en el video de hoy Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana, notificaciones compartir esta información con otras personas para que la comunidad pueda seguir creciendo y no olviden siempre tratar de utilizar los enlaces de referido que les comparto en el contenido de los videos de esta manera están apoyando la creación de contenido como este y apoyando al canal Entonces les hablaba que hace 6 meses, mire, esto no es algo que esté creando hoy de la nada hace 6 meses les hablé muy por encima de lo que era ToneCoin por qué había que prestarle atención y por qué va creciendo si miramos a Tone ya está en el puesto 26 miren, puesto 26 del ranking total y ya tiene una capitalización de mercado de 2.680 millones de dólares nada despreciable tiene tres tipos de auditorías diferentes que la han avalado como Slow Mist, Chain Salting y Certik está aportada para la Binance Smart Chain y para Ethereum y si miramos el precio yo aproveché y compré unos por aquí a 2 dólares cada vez que baja, trato de comprar algo y los estoy guardando y haciendo staking dentro de mi SafePal ya hice un video explicando esto para los que la quieran revisar miren como se ha comportado el precio en los últimos 3 meses en el último año y desde el comienzo ToneCoin es muy estable y ya les voy a contar los tips que encontré en este video para que ustedes puedan dimensionar lo que este proyecto significa y hacia dónde va entonces empecemos con el futuro el futuro de la criptomoneda ¿por qué el futuro de la criptomoneda? básicamente ToneCoin al ser totalmente descentralizada y pertenecer a la aplicación de mensajería instantánea más segura y más descentralizada que existe que es Telegram la cual usamos todos los amantes del mundo cripto todo el tiempo es la red o mejor la app o la aplicación de mensajería instantánea segura más usada en el mundo cripto y ahí es donde empieza a tener contexto ToneCoin imagínense que usted a través de su Telegram pueda hacer pagos recibir pagos pueda pagar su membresía premium con ToneCoin pueda participar en el mercado P2P pueda hacer transferencias transacciones usando su ToneWallet y aquí hay mucho más que se puede hacer y lo vamos a ver en detalle en este video entonces ¿dónde se puede comprar ToneCoin? en este momento ya hay varios markets o exchanges donde se puede adquirir como lo es KuCoin BitFitness Uniswap PancakeSwap WoWi OKEx Bybit Gate Poloniex BitGet entre otros ¿no? ahí están todos usted simplemente le puede buscar en su exchange de su preferencia y adquirirlo está trabajando en exchange descentralizados y en exchange centralizados ¿si? hay para todos los gustos también en BSwap lo encontramos en NomiSwap tiene en este momento un valor de 2 dólares con 20 centavos si ustedes miran hace 7 meses 8 meses que se hizo el video el primero estamos hablando que eso fue como septiembre octubre del año pasado aquí más o menos un dólar costaba si el seguidor del canal y ha visto el contenido y le prestó atención a esta información de valor ya pudo sacarle un 100% a su inversión ahora miremos para dónde va esto ¿no? porque ya entendemos para qué más o menos sirve se puede interactuar como validador y como nominador aquí está la historia de cómo nació TomCoin los casos de uso entonces procesamiento de fees para transacciones y smart contracts servicios y proveedores de pagos y apps para construir dentro de la plataforma para hacer préstamos de capital o trabajar como validadores y ganar intereses para hacer transacciones o servir de puente para hacer transacciones crockchain y esas transacciones tenemos los fees que se pagan en TomCoin entonces es una cripto de mucho uso y también tiene el programa de gobernanza dentro de la blockchain TomCoin sistemas de pagos para servidores de nombres de dominio podemos trabajar también como validadores para hacer stake y el mantenimiento de la blockchain sistemas de pago de Tom como proxy esto está próximo a salir y un almacenamiento descentralizado de datos con los cuales uno puede pagar también con TomCoin que están próximos a salir entonces aquí uno puede ver como todo la hoja de hechos un total supply de 5.083 millones de TomCoin hay 2.476.000 cuentas de TomCoin ya creadas y hay 219 millones de validadores haciendo stake son cifras brutales si vemos que es un periodo de tiempo corto el que lleva en funcionamiento entonces aquí podemos ver las wallets con las que podemos interactuar si está TomKeeper que funciona para iOS y para Android está TomHop también para iOS y para Android la TomWallet que es la que tengo aquí abierta si esta funciona para Apple para Android para el plugin de Google Chrome funciona en Linux Windows y Mac tenemos a SafePack ya hice un video explicándoles por qué es una magnífica wallet y tiene el servicio de hardware wallet coin98 y tiene este bot que lo encontramos dentro de Telegram que simplemente con colocar en el buscador arroba wallet podemos interactuar con él podemos crear nuestra wallet podemos hacernos depósitos si podemos hacer depósitos ya en Tether también en la red de Tron si cogemos simplemente la wallet y la copiamos y nos podemos enviar podemos hacer intercambios podemos comprar cripto con tarjeta de crédito podemos hacer retiros entonces se viene muy fuerte el tema también del mercado P2P mire imagínense poder hacer intercambios P2P o transacciones P2P desde Telegram esto es brutal esto realmente cuando ustedes lo dimensionan es para volarle la cabeza a todos los amantes del mercado P2P que hemos interactuado con PayDs con Cyclo y con otros servicios pero al tenerlo dentro de nuestra propia mensajería instantánea segura como lo es Telegram pues cobra una relevancia enorme aquí en el mercado P2P pues vamos a poder comprar y vender utilizando los smart contracts podemos saber con la con la wallet podemos también enviarnos y recibir tanto depósitos ya sea en Tone Wallet o en Tether podemos hacer retiros aquí cuando le damos clic en depósito yo le puedo decir transfiérame Bitcoin Tone o Tether bajo la red de Tron si yo quiero que me depositen Bitcoin aquí lo puedo hacer con esta wallet si quiero que me depositen Tone Coin utilizo la wallet para este caso y también puedo ya comprar cripto con tarjeta de crédito puedo hacer intercambios y puedo girar cheques si es necesario entonces se vienen unas funcionalidades bastante grandes enormes dentro de el telegram utilizando la blockchain de Tone coin pero esto es apenas la punta del iceberg miren lo que se viene super interesante nosotros hemos hablado siempre que el anonimato debería ser la norma en el mundo cripto con telegram podemos tener una cuenta sin compartir nuestro teléfono número telefónico o número de celular pero yendo un paso más allá ton coin nos permite a través de fragment poder comprar un número totalmente anónimo un número que no dependa de una sim car que no dependa de un operador como claro como movistar como tigo en latinoamérica o vodafone en el mundo entienden la dimensión de esto poder comprarse y esto lo hablé muy por encima muy superficial en el vídeo en el primer vídeo que lo encuentran en el canal pero esto se convirtió en una locura porque así como puedo comprar un número puedo comprar un nombre y los nombres dentro de de dentro de ton coin o sea dentro de telegram están subiendo de precio brutalmente miren este nombre por ejemplo tiyu vale en este momento 15.750 ton coins lo que equivale a 34.650 dólares si usted que es seguidor del canal vio este vídeo y vio la oportunidad compró varios nombres y los dejó ahí miren la mina de oro la que se convirtió esta información de hace 6 o 7 meses que un nombre dentro de telegram cueste 34.650 dólares eso es una locura y estos nombres se están subastando imagínese que usted haya comprado nombres como tesla como oracle como microsoft como amazon cuánto pueden estar costando esos nombres si los quiere revender aquí o ponerlos en subasta porque puede colocarlos en subasta y ahora entremos a mirar el tema de los números anónimos estos números es un número finito de números que ya se vendieron ya no hay números disponibles desafortunadamente yo no aplique en este en este en este estoy aplicando varias subastas para ver si puedo comprarme y hacerme un número anónimo lo interesante de este número anónimo recuerden es que usted si tiene un número anónimo puede crear su cuenta de telegram anónima sobre ese número anónimo entonces va a ser totalmente invisible como debe ser el anonimato y respetar su identidad dentro de este mundo cripto los que no compramos números anónimos podemos participar en estas subastas ya hay gente que los compró y ahora los está revendiendo y se están ganando un montón de dinero por esto si los organizamos de menor precio a mayor precio vemos que todavía hay posibilidades de comprar algunos por precios aceptables 13 dólares 17 dólares 20 dólares pero son subastas entonces aquí entramos a una subasta si digamos yo quiero entrar a esta la primera 6 ton coin que equivalen a 13 dólares con miren ya va por 78 ton coins la subasta esta subasta termina en 6 días 23 6 días termina entonces yo ya estoy subastando como en 4 o 5 números para ver si me puedo hacer a mi número totalmente anónimo y ahí si ya puedo crear una cuenta totalmente anónima sobre ese número anónimo dentro de telegram entonces aquí se vienen cosas impresionantes el mercado p2p hasta ahora está empezando a lanzarse pero si ustedes solo dimensionan la cantidad de productos servicios que vamos a poder utilizar dentro de telegram telegram tiene en este momento es la segunda red social o mensajería instantánea del planeta está detrás de whatsapp pero whatsapp no tiene nada de esto ninguna de estas funcionalidades donde se garantice el total anonimato de la identidad del respeto por los datos de la identidad que está usando esa cuenta no lo tiene ni whatsapp ni ningún otro ahora imagínense cómo va a crecer telegram cuando esto empiece a difundirse y a conocerse toncoin va a dispararse y esto no es ningún consejo recomendación de inversión ni señal de compra o de venta ojo cada uno de ustedes tiene que hacer su propio análisis y tomar sus propias decisiones basadas en la información que ustedes mismos recaben ahora piensen en esto telegram también tiene una versión premium pero si yo la pago con toncoin es mucho más económica que si la pago con tarjeta de crédito o moneda fiat yo puedo comprar un año de servicio premium de telegram por 28 dólares si lo pago con toncoin y en este momento como ha caído un poquito de precio por 29 dólares que es equivalente a 13.17 toncoins pago un año de mi servicio premium de telegram el servicio premium pues me da acceso a muchas cosas emojis salas privadas más capacidad en envío y recepción de archivos el tamaño de los adjuntos o de los attach puede ser más grande etc etc es una serie de beneficios que están disponibles únicamente para las cuentas premium cuando usted entra en su en el back office de su de su cuenta ahí puede ver todo lo que la cuenta premium les puede brindar aquí está mire que si la pago con con tarjeta de crédito o con moneda fiat tradicional pues tiene un costo en este momento de 15 mil pesos colombianos el mes si pero si lo pago con la tom coin me sale como a 7 mil entonces bien vale la pena ¿cuáles son los beneficios de tener telegram premium? doblar los límites de todo conversaciones de voz más velocidad para las descargas traducciones en tiempo real emojis animados hasta 4 gigas de tamaño en los archivos que yo muevo a través de mi chat estatus de emojis el profile o el perfil con otros adicionales chat manejo de chat avanzado sin anuncios reacciones infinitas y el perfil del profile la foto del perfil animadas y unos stickers también animados entonces todo esto va a empezar a moverse brutalmente porque con tom coin pues voy a poder adquirir esto a un precio mucho más accesible mire 13.17 tom coins el año lo que equivale a 28 dólares 29 dólares entonces está bastante interesante para los que lo quieran revisar esta red viene con una adopción masiva que se va a incrementar con todas estas noticias si ustedes ven la evolución desde 2018 los hermanos durof que fueron los creadores de telegram de esta red de mensajería instantánea pues crearon la blockchain y han venido trabajando en esto desde el 2018 esto no es algo que acabe de salir no es nuevo y ustedes han podido ver que todo el roadmap se ha venido cumpliendo tienen la la blockchain de ton tienen el proxy tienen el sistema de pagos y tienen el sistema de almacenamiento en la nube todo basado en blockchain este es un proyecto gigantesco para que lo tengan dentro del radar ya viene la integración con la blockchain de poligon entonces ya en este momento se sumaría a tres blockchain porque está la de Ethereum está la de Binance Smart Chain y se sumaría a Polygon y vienen nuevas funcionalidades con otras blockchains que se han venido trabajando y que entran en el Q3 de este 2023 miren que también se viene para el 2023 el tema de elecciones disculpenme el desarrollo de nuevas librerías el tokenomics entonces esto sigue creciendo sigue creciendo y esto es lo que ya está liberado el tokenomics para ser votado en la optimización de esta generación de tokenomics el cual se define y se ratifica en el segundo Q del 2023 están los premios que ya ha recibido la red de Tone el Tone Connect y el Tone Bridge si entonces ya se tiene en funcionamiento Tonex Storage Tone Proxy Tone Sites Tone Payments Tone DNS los nominadores desarrolladores de programa y DeFi miren entonces esto es un proyecto que muy poca gente tiene en su radar y yo los invito a que lo metan dentro de su radar porque aquí viene viene desarrollo viene comunidad vienen tecnologías aplicaciones funcionalidades sistemas de pago opciones y esto se va a crecer de una manera realmente impresionante entonces esto es todo lo que quería compartirles en este corto video des en cuenta que dentro de la misma wallet podemos hacer Stake está todo el sistema de apps miremoslo muy rápidamente antes de cerrar ya para finalizar el video estas son todas las apps con las que se puede interactuar en el ecosistema de Tone miren que es un ecosistema gigantesco si estas son todas las wallets con las que podemos interactuar los Explorer con los que podemos revisar todas las transacciones que se realicen las noticias que se vienen las utilidades yo les dejo estos enlaces en la descripción del video ya está presente en más de 30 exchanges tanto centralizados como descentralizados está haciendo bridge tanto con Ethereum con la Binance Smart Chain y con Orbit y estas son algunas de las categorías donde se puede estar trabajando para ser nominador o para ser validador este es el menú de los validadores para los que están interesados en hacer validación de bloques recuerden que esto no se hace con minería se hace con la tenencia de las criptos entonces haciendo holding podemos validar la red obvio hay que tener unas cantidades significativas de 20.000 ton coins para arriba aquí vemos algunos que tienen 20.000 10.000 entonces puedo nominarme a ser un administrador de una pool si claro pero hay que tener músculo que realmente pues no es que tampoco sea mucho pero aquí nos dicen todas las reglas o normas para hacer llegar a ser un validador cuáles son los requisitos de hardware donde debo tener mi vps en que data center no estos son los que no se pueden utilizar para ser nominador y ahí está toda la información a todos ustedes muchas gracias para los que son seguidores del canal y tomaron de acción con este video de hace 7 meses los felicito porque van bien los que pudieron comprar números anónimos para su telegram excelente y los que ya registraron nombres y ahora los están revendiendo por 10 veces el valor que lo compraron pues aún mejor ya para terminar miremos como la integración de ton con telegram pone en manifiesto la sinergia de la comunidad blockchain esto salió en 28 de noviembre del 2022 para los seguidores de con telegraph lo pueden encontrar ahí y aquí pueden ver que ton está destinado a millones de usuarios y uno de nuestros objetivos es hacer que el uso de la blockchain no sea más complicado que el de las aplicaciones a las que los usuarios ya están acostumbrados esto dijeron los hermanos Durov en una conferencia entonces esto se viene muy grande los invito a que le den una mirada fuerte y seguimos revisando a fondo todas las oportunidades que se trae telegram con los desarrollos nuevos que van a empezar a venir mire aquí está toda la guía para los que son desarrolladores los bots que van a poder crear imagínese usted como freelancer ofrecer sus servicios y no depender de ningún medio de pago afuera sino pone que le paguen con TomCoin y ese TomCoin usted ya lo puede manejar como quiera puede hacer swap por Tether dentro de la misma wallet y venderlo en su mercado P2P dentro del mismo telegram y ahí tiene todo el ecosistema completo que necesita como freelancer como empresario como creador de contenido como youtuber como influencer etcétera etcétera ya alcanzan a dimensionar para donde va esto entonces los invito a que le saquen un tiempo miren esto a fondo y les dejo los enlaces en la descripción del video un feliz día para todos y hasta la próxima